En el escenario, ¡Feliz aniversario, Noemí Guamá! ¡Todo con las palmas, todo con las palmas, todo con las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Y eso de las palmitas que suene, que suene, que suene! ¡En el tinto aniversario de Noemí Guamá! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Arriba las manitos! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Feliz quinto aniversario, Noemí Guamá! ¡Noemí! ¡Más fuerte, chicas! ¡Noemí! ¡Noemí, Noemí! ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Dónde salen las palmas! ¡A ver! ¡Noemí! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡A ver! ¡Royetidia conquista todo el Perú! ¡Con su voz, estilo y elegancia! ¡Suba el escenario! ¡Noemí Guamá! ¡Acompañado del marco musical! ¡Los espectaculares dinámicos del amor! ¡La industria musical de esta generación! ¡Canda Noemí! ¡Hola! ¡Hola, Guaraz! ¡Arriba las manos! ¡Feliz aniversario! ¡Doy mi escenario! ¡Eso noemí! ¡Gracias, chicos! ¡Arriba! ¡Hola! ¡A ver! ¡Eso! ¡Yo quiero ver a toda mi gente linda de Guaraz con los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba las palmas! ¡Y lo cantamos pero fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Cantamos fuerte! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo amo! ¡Pero él es de otra! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Es ajeno! ¡Sin embargo, lo sigo queriendo! ¡Eso! ¡Ven a las palmas! ¡Perdóname, señor! ¡Si esto es un meijano! ¡Un pecado de amor! ¡Es algo sagrado! ¡Feliz aniversario, Noemi! Perdóname señor, si este es un pejano, un pejano de amor, es algo sagrado Y arriba las manos Las palmitas, hey, hey, arriba las palmitas, hey, hey, eso Arriba las palmitas, eso, arriba las palmitas, eso ¿Dónde están los hinchas de Noemi Guamá? Y yo quiero ver dónde están las solteras Hay solteras, arriba las solteras, eso Arriba las solteras, eso Arriba las solteras, eso Lo cantamos fuerte, que se escuche Y yo lo quiero, yo lo amo, pero él es de otra Que se escuche, que se escuche más fuerte por acá Es ageno, sin embargo, lo sigo queriendo Perdóname señor, si este es un pejano, un pejano de amor, es algo sagrado Perdóname señor, si este es un pejano, es algo sagrado Y ahora todos a bailar Fácil es el matrimonio, difícil de conservar Conozco tantos amigos, que se quieren separar Fácil es el matrimonio, difícil de conservar Conozco tantos amigos, que se quieren divorciar ¡Viva Morales! ¡Gracias Antonio Gacha, Mercedes Salazar, los padrinos de Noemí Mamá en su aniversario! ¡Leonel Sánchez, Lidia Mendoza! ¡Gracias! ¡Así! ¡Bailando, gozando, 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 bailando ¡Zapateando! ¡Eso! ¡Yo quiero ver a todos con los brazos arriba! ¡Y arriba los bracitos a ver todo el mundo! ¡Esta grabación para Dani Producciones! ¡Arriba los brazos! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! 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 ¡Y arriba los hinchas de Noemí! ¡Los brazos arriba! ¡Una voltecita y otra voltecita! ¡Baila chiquita, baila flaquita! ¡Eso! ¡Jale! ¡Eso! 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 ¡Vamos a pateando! ¡Eso! ¡Así! ¡Bailando! ¡Baila chiquita! ¡Gosa taquita! ¡Una voltecita! ¡Ahora! ¡Baila que baila! ¡Gosa que goza! ¡Una voltecita! ¡Una movidita! ¡Baila chiquita! ¡Gosa nenita! ¡Si somos! ¡Ay! ¡Moviendo las botellas! ¡Arriba! ¡Arriba las botellas! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por mi quinto aniversario! ¡Y por la fiesta de todos! ¡No solamente mi fiesta! ¡Ay! 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 ¡Ahora sí! ¿Dónde están los varones? ¿Hay varones o no hay varones? ¿Dónde están los machazos? ¡Los solderos! ¡Arriba las manos! ¡Los solderos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ahí están los solderos! ¡Ay! 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 ¡Gece! ¡Ay! ¡Eso! ¡Y lo cantamos! ¡Fuerte! 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 ¡Ese cómo es rico, rico! ¡Como quieres! ¡Eso! ¡Ese gorito! ¡Ese gorito, chicas! ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te ame? ¿Cómo sigues tú cantando? Si me sigues engañando, arrastrándose sin vergüenza Con ganas, con ganas, con ganas Si me sigues engañando, arrastrándose sin vergüenza ¡Todo bailando, chicas! ¿Qué tal mañoso? ¿Qué sin vergüenza? ¿Qué tal sapito? Ese cholito había sido por el huequito de mi ventana Por ese hueco se quiso meter ¿Qué tal mañoso? ¿Qué sin vergüenza? ¿Qué tal sapito? Ese flaquito había sido por el huequito de mi ventana Por ese hueco se quiso meter Y ahora, todos zapateando, todos zapateando Con ganas, con ganas, así se baila Así se goza, chiquita, bonita, flaquita Así, mamón, Doemí, Guamá ¡Eso! Salud, aunque me digan borracha Para eso trabajo Salud, Perú Salud, Dani Producciones Salud, salud Así Ahora, yo quiero ver a tú ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! Saltando, saltando, saltando Sin parar ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso sí! Chiquita, 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 bonita Baila, chiquita, goza, bonita ¡Móvete, móvete, móvete! Una vuelvecita Otra vuelvecita Las mujeres, a ver Las mujeres Cuertita, vueltita Vueltita, vueltita Chiquita, bonita ¡Eso! ¡Colibio! ¡Toro, torito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Toro, torito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Toro, torito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Toro, toro, toro! ¡Hey! ¡Y ahora! ¡Toro, torito, toro! ¡Vamos! ¡Jabla! ¡Toro, torito, toro! ¡Así somos! ¡Así se toca! ¡Jóvenes! ¡Uy! Para triunfar en todo el Perú. ¡Vamos, Toribio! ¡Para Wilder en Ostrosa! ¡Oye, enano! ¡Salud, salud! ¡Así, así! ¡Yo quiero saber dónde están los que quieren tener mil amores! ¡Ah! ¿Se la sabe sí o no? ¿Qué dicen las chicas? ¿Se la sabe sí o no? ¿Lo cantamos sí? Ahora sí. ¡Fuerte, ah! ¡Cantamos, cantamos! Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que solo puede recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón ¡Sigue, sigue, sigue! Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que solo puede recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón ¡Ya la chonita! Y yo tengo la culpa de quererte a ti Por enamorarme de tu corazón amor Porque me ha robado el corazón Pero algún día yo te olvidaré ¡Ya la chonita! Y yo tengo la culpa de quererte así Por enamorarme de tu corazón amor Que me ha robado el corazón Pero algún día yo te olvidaré Y Andecito ¡Ven mi amor! ¡Vamos a zapatear! ¡Ven mi vida! ¡Les voy a presentar a mi hijo! Y Andecito Polo bailando ¡Eso! ¡Vamos Yandé! ¡Eso! ¡Bailando! ¡Vamos Yandé! Hay amores que no se pueden olvidar Hay un amor que solo puede recordar Pero mil amores quisiera tener Para yo sacarte de mi corazón ¡Ya la chonita! ¡Vamos! Por enamorarme de tu corazón amor Por enamorarme de tu corazón amor Que me ha robado el corazón Pero algún día yo te olvidaré ¿Cómo dicen? Yo tengo la culpa de quererte así Por enamorarme de tu corazón amor Que me ha robado el corazón Pero algún día yo te olvidaré ¡Yandécito! ¡Vamos Yandécito! ¡Yandé! La vueltecita mi amor La vueltecita ¡Ey! 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 ¡Eso! Hombritos, hombritos, hombritos ¡Vamos Yandé! Así, así Con ganas zapateando 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 Así Yandécito ¡Ay mire o mire el corazón! Ese muchachito mire el corazón ¡Ay mire o mire el corazón! Ese muchachito mire el corazón ¡Cómo! ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué juraste amarme? Dime por qué te has burlado De mi cariño sincero ¡Vamos a dormir! ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué juraste amarme? Dime por qué te has burlado De mi cariño sincero ¡Y ahora! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Juanas, juanas, juanas, juanas! ¡Hacé, así! ¡Eso! ¡Vamos Yandé! ¡Ey! ¡Vamos Yandecito! ¡Con ganas, con ganas! ¡Tale con la punta chanca! ¡Con el taco! ¡Ay, mire, mire, mire el corazón! ¡Ese muchacho no mire el corazón! ¡Ay, mire, mire el corazón! ¡Ese muchacho no mire el corazón! ¿Por qué decías quererme? ¿Por qué juraste amarme? ¡Dime por qué estás burlando de mi cariño sincero! ¡Sigue, sigue! ¡Por qué decías quererme? ¿Por qué juraste amarme? ¡Dime por qué estás burlando de mi cariño sincero! Si hoy día me toca a mí llorar, mañana me tocará reír Pero eso sí yo te digo, nunca vuelvas a buscarme Si hoy día me toca a mí llorar, mañana me tocará reír Pero eso sí yo te digo, lo que el voto ya nos recojo ¡Arriba! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Chati! 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 ¡Yo quiero ver el relojito! ¡Ahora! ¡El relojito! ¡El relojito! ¡El relojito! ¡El relojito, chatito! ¡Al suelo, chatito! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ya estás en el suelo! ¡Al suelo! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Oye Irma Calvo! ¡Inder Olivera! ¡Gracias por los cernos! ¡Gruber Mendoza y Amelia Ocana! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a los palitos! ¡Gradre Mendoza de Salazar! ¡Compadre Antonio! ¡Para mi madrina Rosa! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Para todos mis padrinos! ¡Arriba! 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 ¡Para mi hermano yo sé tu amado! ¡Solitas, solitas, solitas! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Arriba los bracitos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos Yander! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! ¡Yandercito! ¡Voltea para acá mi amor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos Windermilla! Evelyn Griseño ¡Amancio Chica Lucía Menacho! ¡Los padrinos! ¡Gracias! ¡Y arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡A ver! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Sunano! ¡Eso Yander! ¡Dale Yander! ¡Besitos para las chicas solteras! ¡Gracias! ¡Ay yeah! ¡Dios mío las chicas! ¡Se parece a su papá! ¡Y Guadillo! ¡Eso! ¡Dolivio Polo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para mi muchachito del sabor! Junior Guamán. Rodal Polo. Cristian Figueroa. Y para mi chato corazón. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y ahora! Con la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba Oye, sigue, 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 sigue Bailando En el quinto aniversario de Noemí Guaman Para todo el Perú Muy bien, gracias Para los parinos, gracias a la gente que el día de hoy toma Y disfruta de la rica cervecita Pase a la cantina, pase a la cantina Salud, salud Salud